Hablamos ahora de lo que está sucediendo en la bancada de Creemos, de Luis Fernando Camacho, y es que la semana pasada se expulsó a alguno de sus diputados, se denunció transfugio político, porque alguno de ellos supuestamente se había aliado a Johnny Fernández sin tener el visto bueno del partido, también hubo conflictos a raíz de la comisión de ética, el MAS tomó en cuenta una lista que no fue presentada por el jefe de bancada, sino por otra diputada, y bueno, por si algo faltara, esta semana se inicia además con una pugna que existe entre dos senadores por asumir el cargo de Esbonko Matkovic. Esbonko Matkovic, que fue elegido senador suplente de la senadora Centarrec, ha renunciado a su curul, a su suplencia, pues ahora es candidato a primer asambleísta departamental de Santa Cruz. Este vacío ha generado una disputa en Creemos, pues la agrupación política habría habilitado a Eric Morón como el suplente de Centarrec, asumiendo el lugar que ha dejado vacío Esbonko Matkovic. Sin embargo, en medio de eso aparece la dama que ustedes ven a la derecha, que es una senadora que está reclamando en realidad, dice que es ella en realidad quien debe ocupar el espacio de Esbonko Matkovic y no Eric Morón. Creemos estaría vulnerando derechos políticos de esta mujer, según lo que ella misma ha denunciado, ha comprometido conversar con Gigavision en horas de la tarde. Gabi, senadora de Creemos, que es la tercera candidata titular por Creemos, y que es quien ahora está reclamando ocupar el espacio de Esbonko Matkovic, que habría sido dispuesto por Creemos para el senador Eric Morón. El Tribunal Supremo Electoral, incluso ya tendría conocimiento de esta disputa, tiene que dirimir al final respecto a qué va a suceder. El diputado José Carlos Gutiérrez de Creemos ha dicho que no hay mucho que discutir, que les guste o no, Eric Morón será quien ocupe el espacio vacío que ha dejado Esbonko Matkovic como senador suplente de la senadora Centarrec. José Carlos Gutiérrez ha dicho que la ley establece la sucesión y será Morón quien ocupe este cargo. La solución la vamos a hacer de acuerdo a normas, por si acaso. He visto opiniones en Twitter, opiniones en... y claro, las opiniones son alegres, ¿no? Se va a sustituir de acuerdo a lo que diga el órgano electoral y a lo que le diga la ley. ¿Quién sería el órgano electoral? ¿Quién le tocaría la sucesión? Sería, digamos, Erimorón en todo caso, porque le tocó. Es un hombre por uno. Pero el órgano electoral, si cree que no debe ser él porque la ley dice lo contrario, pues que sea quien tenga que ser. No es como que nosotros estamos favoreciendo a uno o a otro, no sé qué. Él participó en la elección en Creemos como candidato suplente, tercero a senador, y si el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, permite la sustitución por él, pues es el tribunal que lo está decidiendo porque así es a la ley.